Amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes a nivel nacional? Estamos Nacional Tu Voz en la Radio, una edición más de Diálogo Abierto. Son exactamente las 8 de la mañana con 5 minutos y vamos a tener una entrevista muy interesante, que vamos a tocar temas sociales básicamente. Pero antes de iniciar esta entrevista con nuestra distinguida invitada, que es la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribelli, quería hacer una reflexión en torno a lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa y lo que aconteció a lo largo de estos años de violencia, de terrible violencia, que desató Sendero Luminoso en muchas partes de nuestro territorio nacional. Todos recordarán a los mártires de Uchurajay, 8 periodistas, con los cuales yo particularmente compartí las jornadas como reportero en ese entonces. Como ustedes comprenderán, Willy Reto, joven reportero gráfico del diario La República, a Sedano, el gordo Sedano, como le decíamos nosotros, y a muchos otros, cubríamos muchas de las comisiones en nuestro país en momentos en que se desató esta terrible, terrible violencia, cuyos autores están felizmente presos y algunos ya prontos a ser capturados. Uchurajay marca realmente un momento histórico para el periodismo nacional. Nosotros recibimos la noticia un día como hoy, hace 30 años, estábamos, como ustedes saben, yo siempre he trabajado para la prensa extranjera, y recibimos la noticia y casi como que no la creíamos, ¿no? Ocho periodistas asesinados ahí en las alturas de Uchurajay, allá por Ayacucho. Parecía algo que no era real, que como parecía un trascendido o una versión así infundada, pero fueron pasando las horas y se confirmó precisamente esta masacre, porque fue realmente una masacre. No le dieron oportunidad para defenderse, ni mucho menos. Hay alguien que ha dicho, y hoy día justamente la editora de los días sábados de Hidroa Política, la señora Mayer Miroquezá, escribe y dice que si con lo de Uchurajay también se sepultó la verdad de Uchurajay, porque hasta ahora, a pesar de la comisión que se creó con Mario Vargas Llosa a la cabeza, todavía tenemos dudas. ¿Qué cosa pasó en esos confines de nuestros Andes? Ahí donde justamente los campesinos eran asesinados, masacrados por Sendero Luminoso, como el caso de Luganamarca. Pues bien, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a estos valerosos periodistas, como Eduardo La Piniela, por ejemplo, que también conocí personalmente. Todos ellos, como decíamos siempre, escribidores, ¿no? Dedicados nosotros a escribir, a contar la historia a través de la misión del reportero. Y ahí está la historia, pero dolorosa, aún 30 años después. El recuerdo está perenne, permanente, lacerante, ¿no? En la conciencia de los periodistas. Pero así es el riesgo. Y ese es el riesgo que nos corremos muchísimos ciudadanos en un país tan difícil, tan complicado, tan contradictorio como es nuestro país. Pero nuestro país tiene salidas, y nosotros ya lo hemos repetido. Nuestro país tiene muchas salidas y muchas fortalezas para sacar adelante tantos proyectos de tantos ciudadanos que quisieran ver a nuestro país en el primer lugar, no solo en el desarrollo, en el porvenir, en el progreso, en la igualdad. Porque lo ha dicho el presidente Ollantumala, que vivimos en un país con muchas desigualdades. Pues bien, la temática de hoy tiene que ver justamente con esos temas de la igualdad, de la necesidad del desarrollo, de la necesidad de la inclusión social, de cómo nosotros vamos a encarar en los próximos tiempos mayores desafíos para eliminar la pobreza y la discriminación y todos estos males por los que muchas veces las sociedades modernas afrontan. La ministra Carolina Tribel es una ministra joven, bastante guerrera en su campo, empeñosa porque tiene justamente la misión de revertir situaciones difíciles en nuestro país del ámbito social. Y por eso que para nosotros realmente es un gusto y lo sentimos con gran cariño su presencia en Radio Nacional, que es la radio que llega a todo el territorio nacional. Ministra Carolina Tribel, bienvenida a Radio Nacional. Muchas gracias Alberto, un gusto poder estar en tu programa y poder compartir con tus oyentes un poco del trabajo que hacemos desde el ministerio, que como tú bien dices, efectivamente es el encargado de liderar una tarea de inclusión social que nos debe involucrar a todos, porque en la tarea estamos todos con mucho que hacer, no solamente un ministerio, no solamente el sector público, no solamente los funcionarios, sino todos. La inclusión social es tarea de todos. Abarca a todos, evidentemente. Es cuando decimos defensa civil, defensa civil compromete a todos. Exactamente. Muy bien, ahora ministra, a lo largo del 2012 se hicieron varios anuncios. Ahora vamos a hablar justamente del Programa Nacional de Alimentación Escolar, pero se hicieron muchos anuncios sobre la base de una decisión política del presidente y del gobierno para que pueda progresivamente revertirse situaciones que tenemos que admitirlos, pero nos han sido larga, endémica y de una manera muy penosa en nuestro país. La pobreza extrema, la desnutrición infantil, la no inclusión de los ciudadanos, todo eso, ¿cómo ha avanzado en ese 2012 para luego tener un escenario nuevo en el 2013 que nos abra unas mayores expectativas? Bueno, el 2012, como ustedes saben, ha sido el primer año de operación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ya es un cambio importante porque es una señal al sector público de pongamos orden en materia social. En este último año nos hemos visto reiteradamente frente a esta situación de Alperú le va muy bien. En cuanto a la economía, tenemos un crecimiento impresionante, la pobreza ha caído mucho entre el 2004 y el 2011, casi 30 puntos, ¿no? La pobreza ha retrocedido mucho. Sin embargo, hay grupos de peruanos y peruanas que no ven estos beneficios. Y como bien dice el presidente, ¿de qué nos sirve tanto crecimiento si todos no estamos mejorando nuestras condiciones de vida? En este año lo que hemos hecho es poner un poco de orden para asegurar que los programas sociales, en primer lugar, funcionen mejor. Y funcionen mejor no quiere decir solamente que lleguen a donde tienen que llegar, que atiendan, sino que den servicios de calidad. Hemos estado muy mal acostumbrados en la historia del Perú a un tipo de programa social que le da cualquier cosa a las personas porque es un programa social. Necesitamos dejar de dar servicios sociales que no sean de calidad. Tenemos que darle servicios a nuestros ciudadanos que aseguren dos cosas. Uno, que todos los ciudadanos peruanos, solo por el hecho de ser peruano, pueden ejercer sus derechos básicos de acceder a servicios públicos que tienen su DNI, que pueden ir a la escuela, a la salud. Y lo que vemos en la realidad es que hay sectores de peruanos y peruanas que viven lejos de estos servicios o que no tienen información del tipo de servicios que hay. O que el Estado todavía no ha llegado. O que el Estado está muy, muy lejos de ellos. Muy ausente, claro. Y a esos tenemos que comenzar por los que están más atrás y acercarlos a los servicios, mejorar la oferta de servicios que tienen. Y eso es mucha tarea del Estado, pero también es una tarea de todos en términos de información, de mejorar los canales de comunicación con la población, de asegurarnos que les entregamos aquello que necesitan. En este monitoreo que me imagino su despacho realiza permanentemente, podemos ya tener cifras, por ejemplo, vamos al tema de la pobreza, porque la pobreza siempre se ha caracterizado en nuestro país, entre la pobreza y la pobreza extrema hay niveles realmente hasta, digamos, dramáticos. Hemos visto casos reportados por la misma prensa, el periodismo, de casos de poblaciones bastante afectadas por la desnutrición infantil, crónica. Exacto, desnutrición es uno de los temas que más nos preocupa, porque incluso la pobreza cae más rápido que la desnutrición. Incluso más dinero en el bolsillo de las familias peruanas no siempre se traduce en niños mejor alimentados. Y entonces tenemos que trabajar no solamente en temas de superación de pobreza, sino en calidad de vida. Tenemos que asegurar que nuestros niños y niñas se alimenten bien, se nutran, y para ello no basta darles un plato de comida. Necesitamos mejorar las condiciones de su vivienda, agua y saneamiento son fundamentales para luchar contra la desnutrición. Necesitamos que el piso de su casa no sea de tierra, porque eso trae un conjunto de enfermedades. Necesitamos que los niños sean vacunados y vayan a sus controles de salud, sobre todo en la primera infancia. O sea, se requiere un entorno lo suficientemente, digamos, saludable, por decirlo. Exacto. Y una tarea que ha hecho el Ministerio es identificar cuáles son todas las cosas que tienen que suceder para que realmente reduzcamos desnutrición. Y son más de 10 intervenciones a cargo de distintos sectores del Estado que tienen que suceder, no solamente cada una de ellas, sino todas juntas. Y esa es la labor del Ministerio, articuladamente. La tarea es de la responsabilidad multisectorial. Y por eso hemos firmado 12 ministros, un compromiso de lucha articulada contra la desnutrición crónica infantil, donde nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que tiene que hacer cada uno, con qué recursos y dónde lo vamos a hacer. Y hemos publicado la lista de los distritos, dónde vamos a intervenir primero, dónde tienen que ir todos los sectores. Tienen ya un mapeo, realmente. Y los gobiernos regionales se han sumado a ese pacto. Y ese monitoreo que le preguntaba, ¿ya está arrojando algunos resultados? ¿Diamos como parte de la gestión hacia ese objetivo? Nosotros, cuando comenzamos la gestión, la desnutrición crónica, de acuerdo al nuevo estándar con el que se mide en el Perú, estaba en 23, en el 2010, estaba en 23%, ya pasó a 19.6% el año pasado, y nuestra meta es llegar al 10% en el 2016. Estamos, yo calculo que este año ya a julio íbamos en 18.6% y va bajando. Está siguiendo la tendencia correcta para que lleguemos al 10%, pero solamente vamos a llegar si todos trabajamos ordenadamente, de manera articulada, en el mismo lugar. El programa bandera de su despacho, digamos, sería este famoso, ¿no? El programa nacional de alimentación escolar que lleva el nombre de Wally Warman. ¿Es así? No sé si es el programa bandera. Nosotros, a ver... Usted lo anunció con mucho entusiasmo y me imagino que ya está implementando. A ver, nosotros tenemos en el Ministerio dos tareas. Una es efectivamente implementar programas sociales y ahora vamos a ellos, y la otra es este rol de articulación. Pongámonos de acuerdo en qué tenemos que hacer todos en el Estado y dónde lo tenemos que hacer. Desnutrición crónica infantil es un buen ejemplo de cómo esto da frutos. Tenemos otros mecanismos también para articular y que la intervención del Estado sea más ordenada. De nada sirve que lleguemos con un programa a una zona si no llegamos con el servicio complementario. No sirve de nada que lleguemos con la escuela si no hay posta. Entonces, esa es una tarea muy importante que es el Ministerio. ¿Van ustedes de la mano con salubridad pública? Con salud, con educación, con vivienda, porque agua y saneamiento es fundamental, con agricultura para los temas de proyectos productivos y con los demás sectores que proveen infraestructura, transportes y comunidades. O sea, esto no es asistencialismo, porque a veces unos críticos han dicho bueno, se crean programas asistencialistas y finalmente estamos... Bueno, escuché a un líder de un partido que decía no, se van a quedar toda la vida dependiendo 3 millones de personas del Estado. No es así. No, el objetivo es atender dos necesidades. Por supuesto, hay una necesidad de asistencia, una familia que no tiene recursos para alimentar a sus hijos, ¿qué rol del Estado? Atenderlos. No hay manera. Para graficarle a los amigos, hoy mismo el rol de asistencial de España, por ejemplo. Exacto. El Estado español, ante la crisis de los 5 millones y medio de desocupados... Personas que están en situación... Han prorrogado inclusive la asistencia social, ¿no? Personas que están en situación de pobreza extrema, que están en situación de vulnerabilidad extrema, tienen que ser atendidas de manera asistencial por el Estado y eso es una tarea del Estado. Pero hay regiones... Pero hay que complementar esa asistencia con una mejora en las capacidades de esas familias de salir adelante. Y eso no es solamente capacitarlos, sino mejorar el entorno donde se desarrollan. Uno no puede esperar que un pequeño productor agropecuario genere ingresos, si es que no tiene camino para sacar sus productos. Cierto. ¿No? O si no tiene infraestructura de riego. Entonces tenemos que entrar... Porque también no hay un poquito de crédito, digamos. Exacto. Para que le puedan... O asistencia técnica o buena semilla. Entonces tenemos que trabajar en los dos lados. Entonces entiendo el tema de... Nuestro país es tan grande y tan complejo, porque yo he dicho el otro día en una conversación con colegas que para ser presidente hay que tener unas características bastante, ¿no? Particulares con el Perú, porque es complicadísimo. Yo a veces no digo... ¿Por qué? Me pregunto. Muchos quieren llegar a la presidencia, ¿no? Dicen, bueno, no es tan fácil. Yo me imagino que el presidente no la ve tan fácil porque es bien complicado. En términos realistas es complicado el Perú. Pero hay zonas donde hay más pobreza que otras. Estamos hablando del trapecio andino, por ejemplo. Hablemos de Ayacucho, Apurisma, Juan Cabialica, hablemos de Puno, hablemos de la serranía de Cajamarca, en las alturas también de la libertad. O sea, tenemos, ¿no? Muchas zonas donde la pobreza en el poblador básicamente rural es muy fuerte, ¿no? A ver, nuestro diagnóstico es cierto lo que tú mencionas. El Perú es un país muy diverso y muy complejo y con escalas muy distintas también. Nosotros tenemos el 80% del presupuesto del Ministerio se gasta en las 14 regiones de mayor pobreza. Ajá. El 40% del presupuesto del Ministerio se gasta en seis regiones. En cinco regiones, en las cinco regiones más pobres, de las cuales, como tú señalas, hay atención mayor en los departamentos típicamente que han concentrado la mayor ruralidad que está asociada a la mayor pobreza extrema. ¿no? Efectivamente, Ayacucho, Huancabelica, Purímac, Cajamarca, Puno, son destinatarios fundamentales, además porque tienen grandes concentraciones de población. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando hablamos de eso. Tú mencionabas, por ejemplo, la Sierra de la Libertad. Hay zonas de mucha pobreza y es una zona muy poblada. Toda la Sierra de la Libertad tiene la misma población que Huancabelica, por ejemplo. Sanqueado de Chuco, Tusco, que yo he pasado muchas veces por ahí cubriendo noticias y hay poblaciones un poco, digamos, dispersas, pero bastante pobres. Y toda la Sierra de la Libertad tiene la misma población que Huancabelica, por ejemplo. Entonces necesitamos también darle una atención importante a zonas como la Sierra de la Libertad. Pero además son situaciones distintas. En algunas zonas hay una mayor carencia, por ejemplo, de infraestructura. No hay camino, no hay comunicaciones, no hay agua. En otras, lo que hay son problemas de inseguridad alimentaria. Son distintos tipos de problemas que aquejan a distintos grupos. Nosotros hacemos un seguimiento de lo que llamamos la población en proceso de inclusión que es el grupo emblemático que seguimos, que es la población más pobre. Y en ese grupo los niveles de pobreza triplican los promedios nacionales. Es decir, tenemos 30% de gente... ¿Puede estar llegando a hablar de más de 80% de pobre? 80% de pobreza en ese grupo y 30% de pobreza extrema en ese grupo. Que es básicamente población rural, hogares con... donde los padres de ese hogar tienen bajo nivel educativo, hogares en situación de mucha pobreza, no solamente del hogar, sino del entorno del hogar. Son zonas donde las condiciones para hacer negocios, por ejemplo, pequeños emprendimientos son muy precarias porque falta infraestructura o no hay camino o no hay servicios básicos. El problema incluso de comunicaciones y todo lo demás. Ahora, ministra, hablemos de este programa específicamente porque el programa Nacional de Alimentación Escolar usted nos ha traído una exposición gráfica acá que obviamente da la impresión que esto va a cubrir todas las expectativas en todas las regiones, empezando por una y terminando por empezando por la región de Costa Norte A ver, lo que hemos hecho aquí es el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma, que significa en quechua niño o niña vigoroso, lo que busca es cambiar la provisión del servicio alimentario que les dábamos a los niños. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a comer bien y que coman lo que su región produce, también que se refuerce identidad. Por ejemplo, con este programa y veo que acá las dietas más o menos ya están graficadas y establecidas. ¿Esto en qué medida cambia el panorama de lo que se tenía hace algunos años atrás? Hace algunos años lo que hacíamos era entregar o desayuno o almuerzo algunos días del año escolar, no todos, y entregábamos el mismo producto todos los días del año escolar durante los seis años de la primaria. niños aburridos. Ahora lo que estamos lanzando es un programa de alimentación escolar diversificado en el cual lo que es balanceado, validado por un nutricionista pero con contenido local, no solamente en tanto productos locales, por ejemplo, en la región de la costa norte se incluyen recetas que se comen en la costa norte, en la región de Ayacucho se comen recetas ayacuchanas, en la región de Eniquito se comen productos que son de la selva y en Huancabelica productos que son de Huancabelica, no tiene sentido hacer otra cosa, pero además preparados con las tradiciones que hay en cada una de esas regiones porque tenemos que enseñar a nuestros niños también a valorar la diversidad de productos pero también la diversidad cultural que hay en su región y conectarse con su región. Por ejemplo, para mencionar, ministra, para que nuestro amigo, lastimosamente esto no lo podemos mostrar, por ejemplo, en la región seis que establece la costa central Lima, Ica, Callao y Ancash, aquí, por ejemplo, el alimento que ustedes han preparado como parte de la dieta que es el menú escolar, han diseñado bebibles y una bebida de avena con membrillo y leche, pan con torreja de espinaca, arveja partida con pescado, frito, arroz, ensalada de tomate y cebolla. Este es un menú casi medio de restaurante. Ojalá. El objetivo del programa Jali Warma es que nuestros niños y niñas de la educación inicial y de la primaria pública coman un producto de calidad que los alimente y que les permita enfrentar la jornada escolar con toda la atención que se requiere para que aprendan más. Ese es el objetivo del programa. Y lo que hemos hecho es trabajar recetas para cada una de las regiones. Hemos dividido al Perú en esta primera etapa solo en ocho regiones. Ojalá que el próximo año ya puedan ser más para que haya más especificidad. En cada región tenemos identificadas diez recetas de desayuno y diez recetas de almuerzo que van a ir rotando. En las zonas rurales y de mayor necesidad se entregarán dos raciones, desayuno y almuerzos porque sobre todo los niños rurales caminan mucho para llegar a la escuela y después de la escuela tienen que caminar mucho para llegar a su casa. Y en las zonas urbanas una ración que será desayuno para los niños que van al turno de mañana y almuerzo para los niños que van al turno de la tarde. El programa ha establecido ya este sorte de menú escolar pero ¿quién es el proveedor básicamente de la alimentación y quién lo va a distribuir? Porque ahí es un detalle importante. Exacto. El programa ha hecho estos menús los ha validado con nutricionistas para que cumplan las raciones que se requiere para cada grupo de edad. Para cada región tenemos 10 recetas de 10 desayunos distintos y 10 almuerzos distintos que van a ir rotando para que cada dos semanas nos repitan. Y con eso se hace se sabe lo que se necesita comprar en cada lugar. En cada lugar se ha formado un comité de compra tenemos cerca de 110 comités de compra a nivel nacional cada comité de compra está formado por personal de representantes del municipio del gobierno regional sobre todo de la dirección de salud los padres de familia de las escuelas y ellos se encargarán de hacer una compra a nivel local de estos menús. En el caso de las escuelas urbanas se van a comprar las raciones preparadas digamos a un restaurante un comedor popular una empresa que pueda entregarlas en la escuela y en el caso de escuelas rurales si se compran productos porque se cocinan las escuelas las madres de familia cocinan en las escuelas en cada lugar se compra en cada lugar o sea que ahí digamos directamente se benefician los productores claro porque les van a comprar dentro de la región exacto pero tienen que agruparse porque tenemos que comprar ganasta completa tienen que hacerse una suerte de consorcio y tienen premio digamos en el concurso aquellos que se asocian con pequeños productores porque lo que necesitamos es comprar 118 productos más o menos es decir una canasta de perecibles productos que se malogran las verduras las frutas las carnes eso hay que proveerlo casi al día a la semana y una canasta de no perecibles porque hay que comprar aceite arroz azúcar etcétera para preparar este conjunto de alimentos y cada escuela debe formar y esto es muy importante aprovechar la oportunidad de Radio Nacional para pedir a los padres de familia a los directores a los maestros que constituyan su comité de alimentación escolar cada escuela tiene que tener un comité de alimentación escolar donde debe participar una autoridad de la escuela y dos padres de familia que será que son los vigilantes que deben certificar que llegó a la escuela aquello que se ha comprado por el comité de compra si el comité de alimentación escolar no firma la adecuada recepción no se le va a poder pagar al proveedor y entonces aquí hay un tema de vigilancia porque son los padres y madres de familia los principales socios exacto los principales socios del programa tienen que ser los padres y madres de familia estamos hablando ministra de casi tres millones de niños este primer año vamos a atender a 2.7 millones de niños que son todos los que venían recibiendo el programa de alimentación escolar anterior y además y 5% adicional de las escuelas más alejadas que no estaban siendo cubiertas y nuestro trabajo nos obliga a primero ir a los que están más lejos esperamos llegar al 2016 atendiendo a todos los niños y niñas de las escuelas públicas tanto de inicial como de primaria y serán casi cuatro millones de niños en el 2016 todo un enorme desafío queridos amigos nos cuenta la ministra Garbunia Tivelli y que esto compromete como lo acaba de transmitir a los oyentes al interior del país a través de la sonda de radio nacional que cada unidad escolar tenga su por ejemplo su directiva su núcleo de que permitan su comité de alimentación que no sólo garantice una distribución eficiente de estos alimentos sino que se además se haga monitoreo permanente para que se pueda ya al final de un año presupuestal decir hemos avanzado hemos logrado tales y tales niveles óptimos de desnutrición o sea de eliminar la desnutrición en nuestro país nosotros vamos a retornar vamos a hacer una pequeña pausa porque hay otros importantes programas y sector y dentro de este sector de la inclusión social y desarrollo que la ministra seguramente nos va a contar porque nuestro país creo que en esa materia tiene que articularse ¿no? de una manera mucho más efectiva y la ministra se ha puesto como objetivo que esta articulación territorial como si se ha denominado se logre en el menor tiempo posible y que los logros y resultados empiecen ya los ciudadanos los ciudadanos que estamos en otro nivel digamos no estamos en niveles de necesidades extremas pero que podemos de alguna u otra manera apoyando hacer que estos programas realmente funcionen y en la mayor cantidad de ciudadanos y en particular de niños en nuestro país vamos a ver